Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video el cual es el segundo final de Far Cry 3 Y bueno esto es lo que hubiera pasado si nos hubiéramos unido a Citra Espero que les guste es el final alternativo al que hicimos Se los voy a dejar aquí en la descripción en el que hicimos o si no en las tarjetas Y bueno decirles que por el día de hoy solamente va a haber este video porque andamos haciendo una modificación a mi PC Gamer Y bueno pues estamos instalando la nueva tarjeta gráfica que nos va a traer mejor calidad Y bueno pues esperen la nueva campaña que se viene con todo en el canal Estrenando tarjeta gráfica y mejor calidad Señor yo soy mi PC Gamer, nos vemos en la que sigue, adiós Vamos mírate Grande, fuerte, poderoso ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ah, ahora Eres perfecto Ah, es culpa Te dejé vivir con un gran lado Te ha purificado pero falta un último paso Esto está mal No lo hagas Te quiero Jason Pero no dejas que te transmita todo mi amor Sé que esto va a ser muy duro Me duele verte sufrir Citra Solo quiero ayudarte Amarte por ser quien eres Adorar al hombre en el que te has convertido Pronto acabará todo Te llevaré a la tarima Y serás libre de tu pasado Y entonces Seré tuya Citra Camina en la senda del guerrero Solo el más fuerte sobrevive Con los Rakia Ter es muy poderoso Como los que vinieron antes Los cuchillos son para poder No para salvar a nadie ¿Y esa? ¡Vaya guerrero! Estás hecho ¡Di por el que vas por la espalda! ¡No! Poderoso guerrero Tú mereces el Tatao final Todos van a caer a tus pies ¿Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros? ¡No es que habrá su porción! ¿Por qué ahora quiero hacer los tatuajes en el reto? ¡Y los estoy borrando que eso! Soy tuya Todos lo somos Esta es tu isla ¡Mires en un mundo de fantasía! ¡Voy a borrarlo todo! ¡Todo! Completa la senda Todos tus avances, tus tatau Todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla Se borrará ¿Estás preparado, guerrero? Aquí está tu arma ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Teso! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No Ha entregado el lugar del cobarde Vaz. Jintang, untúkan a Anakami. Que su espíritu quede libre por el futuro de nuestro pueblo. Está hecho. Abrázame. Eres la perfección. La evolución de tu especie. Y nuestros hijos guiarán a los Rakyat. Enfúrécete contra la oscuridad. Eres un guerrero. Muere como tal. Has ganado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!